¡Sorrega! ¿De verdad pensaste que me iba a esperar hasta el sábado para celebrarte? La verdad, sí. ¡Despierta, Diego, despierta! ¡Liego! 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 Los síntomas ya los vieron. Paralelamente, tenemos que conseguir un donador de riñón. Los padres son siempre los mejores candidatos. ¿Qué pasó? Ninguno de ustedes está biológicamente relacionado con Diego. Quiero que me explique por qué no soy la madre de mi hijo. Disculpe, ¿la señora Gabriela Mendoza? Tengo un hijo. Diego acaba de cumplir 10 años como Fernando. ¿Conoces a Fer? Mira, Diego está muy enfermo. Necesita trasplante. La madre biológica es quien tiene mayores probabilidades de donar. ¿En qué te puedo ayudar? El 22 de septiembre del 2005, las dos dimos a luz, solo que tú a Diego y yo a Fernando. Fue un error del hospital, te lo puedo comprobar. Mamá de Diego eres tú. ¿Qué puede ser? Gabi, tú eres la mamá de Fer. Un papá y él no te va a decir quién eres. No estés triste. Pero absolutamente nada de esto estaría pasando si tú no hubieras buscado a esa mujer. Ahora dime una cosa, ¿cómo vamos a hacer para explicarle a Diego que no es nuestro hijo? ¿Estás bien? ¿Tienes miedo? ¿La familia se hace día con día? La familia está en la sangre. ¿De verdad me vas a conseguir un riñón? ¿De verdad me vas a conseguir un riñón?